... Algunos empezaban la campaña a tope de energía. Otros celebraban su primer mitin invitando a una ronda. 15 días de intensa campaña... ...los que no han faltado en los paseos... ...los selfies... ...lo importante era acercarse al ciudadano... ...y escuchar lo que podían ofrecer... ...fueran del partido que fueran. Hemos escuchado piropos para los candidatos. Y queremos que te vistas y te peines como te dé la gana... ...que estás guapísimo. ...como los logros de partido encendían el tono del orador. El final del terrorismo eterna... ...tuvieron unas siglas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español... ...así que ninguna elección al PSOE. Algún desliz... ...crear empleo, luchar contra la Constitución... ...contra la corrupción, perdón. Sin duda, demasiadas horas de carretera. ...que soy el único candidato a la presidencia del gobierno... ...que no va a venir a Navarra. No lo sabía. Ah, bueno, ya, que va a venir a Navarra. Venga, repetimos. Y nítines que se han improvisado en plena calle. Es verdad, hay que reconocerlo, no se puede disimular. Pero no solo los candidatos han sido los protagonistas. No hay euros socialistas por dentro y por fuera. No se hay muy duros con él. El PP se sirvió de este hipster para rascar votos. ...del rescate. Y están generando empleo. Y Rajoy incluso subió una foto a Twitter con uno de ellos... ...aunque luego descubrimos que el moderno no era tan moderno. Sea lo que sea, pase lo que pase, cueste lo que cueste, siempre fiel. Y el verdadero hipster, que es de UPyD, se levantaba en armas. Hola Mariano, entre los que te votan hay de todo. Pero entre los que no te votamos, ni te cuento. Las abuelas también se han colado en la campaña. Iglesias y Garzón tiraban de ellas para ofrecer su imagen más tierna.